Desde INTA con las compañeras de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba realizamos la formulación de un biopolímero para recubrimientos de semillas de maní. Un biopolímero es una mezcla de macromoléculas que conformadas de determinada manera constituyen una malla en este caso particular nosotros constituimos un biopolímero lo llamamos bio porque utilizamos elementos naturales almidón de mandioca particularmente proteínas y glicerol como plastificante que una vez gelatinizados permite contar con un producto que puede ser aplicado de manera líquida sobre las semillas y que tiene por función proteger el tegumento darle resistencia y entonces implica que las semillas al momento de las tareas de la manipulación para la siembra o el acopio estén protegidas se rompan menos y entonces se eviten pérdidas digamos en la producción. La industria del maní es extremadamente importante para el centro del país y para nuestra región aquí en Córdoba ha adoptado desde hace años la incorporación del uso de polímeros en general cuya formulación se desconocen porque son secretos industriales pero suelen estar constituidos por moléculas de síntesis entonces en este sentido nuestro biopolímero digamos al ser conformado por elementos de grado alimenticio tiene una ventaja digamos en cuanto a la sustentabilidad de la producción y del uso